... Lima vivió una jornada llena de color y música en el Festival Siete Mares. La información aquí en NTN24. Comienza el informativo con Juan Carlos Aguirre. Terminó en Lima, capital peruana, el Festival de Música Siete Mares. La variedad de géneros marcó la pauta en el evento. 22 grupos nacionales e internacionales se presentaron y allí la cobertura especial de NTN24 donde saludamos a nuestra enviada especial, Carol Trujillo. Carol, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde Lima, que anoche vivió el Festival Siete Mares, una jornada llena de música de color que demostró la diversidad que tiene la cultura latinoamericana. Miles de ciudadanos, nacionales y extranjeros se dejaron contagiar de la energía, el sabor y la música en la segunda versión del Festival Siete Mares. Pues habían dicho unos amigos de Perú, de Lima que iba a haber un concierto muy guapo y hemos venido a verlo. Muy interesante, música local, nada nuevo, mucho nuevo para Europa. Durante cerca de 15 horas, la capital peruana fue tomada por las propuestas de 22 grupos artísticos de Latinoamérica y Europa que a través de la música contemporánea rescatan las tradiciones de nuestros antepasados y muestran la diversidad de la cultura de la región. Es bien, ¿no? O sea, acaba de llegar, pero es bien agradable estar aquí con el solcito y la música y todo chévere. El rock, la salsa, la cumbia, el reggae, entre otros géneros se encargaron de cumplir con el objetivo del festival borrar al menos por un momento las fronteras que nos separan y unir al mundo a través de la música. La banda mexicana Café Tacuba fue la encargada de cerrar el show del Festival Siete Mares en su segunda edición. Este fue un informe para NTN24 de Carol Trujillo con la cámara de Ernesto Zimbaqueva desde Lima, Perú.